¿Qué tal amigos? Gracias por estar siempre en vuestra sintonía a través de este medio digital A Voz del Sur. En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Loja, en la castellana ciudad de Loja. Loja conocida a nivel de nuestro país y fuera de él, por supuesto, como la cuna de artistas, de gente con mucho talento. Y en esta ocasión vamos a conversar con una mujer talentosa, pero claro, dentro del arte de la gastronomía. Así que el día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito, donde vamos a conocer mucho para quienes no conocen cómo se viene elaborando, cómo se elabora lo que es humitas y otros productos más. Así que para ello queremos invitarlos también para que nos acompañe la gestora de este gran proyecto de gastronomía acá en la ciudad de Loja. Vamos a conversar con doña Melania León. Doña Melania, un gusto, gracias por invitarnos para enseñarnos de una u otra manera también a cómo se preparan las humitas acá en la ciudad de Loja y especialmente en toda la provincia. Pero claro, que cada una de ellas tiene sus truquitos, se podría decir, para poder hacerlas diferentes. Hay unas más sabrosas, otras que no son tan sabrosas, pero bueno, en todo caso, vamos a ver qué es lo que nos cuenta doña Melania. Doña Melania, un gusto. Cuéntenos, cuál es el proceso para realizar las humitas que usted entrega a muchas personas acá en la ciudad de Loja y fuera de ella. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar en este medio digital suyo. Realmente lo felicito de todo corazón que usted está siempre al frente de las personas que estamos emprendiendo con un trabajo. Muchas gracias por permitirme este momento. A usted, doña Melania. A ver, vamos a explicarle, doña Melania, cómo se prepara o cuál es el proceso para hacer las humitas. ¿Qué primero hacemos? Un ejemplo, compramos los choclos. ¿Qué tenemos que hacer de ahí adelante? Bueno, primeramente compramos el choclo, luego sacamos la hoja. La hoja vamos escogiendo, la hoja grande y la hoja más pequeña, para poder dar un buen envuelto en la huma. Una vez que sacamos la hoja, procedemos a rebanar. Hacemos, rebanamos, luego una vez que ya está rebanado, en este momento ya está aquí rebanado. Este es el choclo que utilizamos para la humita. Una vez que está rebanado, como usted lo ha visto, tratamos de limpiarlo, que quede limpio y luego… ¿Cuál es el proceso, doña Melania, para limpiarlo? Porque capaz que me pongo yo a sacarle pelito a pelito, ¿no? Pero, ¿cómo es la forma más rápida? Porque aquí hay cualquier cantidad, ¿no? Sí, bueno, la forma más rápida nosotros la hacemos es… Vamos escogiendo con la mano, luego ahí y vamos, tenemos un balde con agua en el cual va quedando todos los pelitos y las cosas que están de más en el choclo. Una vez que está esto escogido, procedemos a poner acá en el molino y de ahí procedemos a moler este movimiento. Este es un molino eléctrico, ¿no? Molino eléctrico, sí. Y cuando no tenemos el molino eléctrico usamos el manual, ¿no? Bueno, al principio cuando yo empecé con este trabajo, cuando yo emprendí, obviamente yo lo hacía todo a mano. Tenía que moler a mano, desgranar, rebanar, sacar la hoja, todo y la molida. Hoy hemos ido tratando de ir mejorando, como tenemos ya, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, más demanda, entonces hemos comprado ya molinos eléctricos para poder que sea más rápido la molida. ¿Y a qué tiempo les lleva, por ejemplo, moler, no sé, una ropa, por ejemplo, de este tipo de productos? Bueno, este molino, más o menos para una tina que esta tina, en este caso lleva como 200 humas, nos da la cantidad. Nos coge más o menos un promedio de 30 minutos. ¿En media ahorita ya está? Sí, en una media hora, dependiendo cómo esté el choclo. A veces cuando está tierno demora un poco más, cuando ya está un poco más o menos ya en un estado normal para la humita, es un poco más rápido. Ya, ahora coméntenos un poco más, ya luego de tener la masa, ¿qué tenemos que ir haciendo ya ahí? Una vez que ya está la masa lista, ya tenemos todo preparado, los huevos, las cantidades de azúcar, de sal, la mantequilla, la manteca de chancho, que no podemos escapar de poner la manteca de chancho porque es lo que nos da mayor sabor y realce a la huma. El quesillo, luego procedemos pues a la envuelta de la huma. En este momento voy a proceder, esta hoja nosotros siempre separamos en dos partes, ¿no? La hoja que es buena y una hoja para apaltar. En este momento voy a proceder al envuelto para que ustedes vean cómo es el procedimiento de la huma, el verdadero sabor de la huma alojano. Ya, en esta masa que usted va justamente a poner en la hojita, ¿qué nomás tiene ya ahí? Esta masa tiene huevos, tiene mantequilla, sal, azúcar, manteca de chancho y royal. Esos son los ingredientes. Ya tengo yo, ya tengo mi propia medida, ya estamos todo, está previamente ya listo para poder poner en la tina de masa. A ver si nos acercamos compañero para hacerle una tomita, ¿cómo es la envoltura? Que muchas de las personas no lo pueden hacer, que es un poco complicado para quienes no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, bueno, la verdad es un poco difícil al principio, sí, es un poco difícil hasta coger el golpe, pero gracias a Dios ya tenemos aquí cogido el golpe. Como hacemos bastantes cantidades ya nos desenvolvemos un poco en la envuelta. Voy a empezar en este momento con la envuelta. Bien, ahí se está ubicando la masa en una hoja del choclo, se le ha puesto el quesillo, ya su cantidad correspondiente, se está haciendo el proceso de envoltura, como para que ustedes, amigos, amigas que están viendo este video, puedan ver cómo es la envoltura, ¿no? Y ahí la ubicación, aquí se las pone paraditas, ¿no? Sí, yo las pongo paraditas, es para que no se nos dañe, entonces al momento de que vamos también a poner en la olla, cogemos de ahí directo y pasamos a la olla, así mismo en la olla, la cocinamos la huma, así mismo parada, para que no se nos dañe y no pueda perder la figura de la huma que se la saca un poco redondita. Esto es el procedimiento y... Un aproximado, doña Melania, para poder hacer todo este tipo de envoltura de esa cantidad que tiene usted en la tina, ¿qué tiempo le lleva? Bueno, esta tina aproximadamente nos coge una hora en dos personas, dos personas es una hora que la terminamos de hacer. Y de aquí va directamente a la olla, ¿no? Sí, de aquí, una vez que ya terminamos de poner una bandeja, es una olla, completamos la olla y se procede al cocimiento que se demora una hora y media. Ya, ¿esta es una olla normal o es alguna olla en especial? Es una tamalera, tiene que ser tamalera, porque todo tiene que estar cocinado a vapor, tiene que ser cocinado a vapor para que salga bien la huma, eso no podemos cocinar en otra olla. ¿Qué tiempo me decía de que tiene que estar, por ejemplo, ya en la olla las humitas? Una hora y treinta minutos aproximadamente. Y ahí luego ya salen como para servirse, ¿no? Sí, salen ya listas ya para servirse. Bien, amigos, aquí estamos dialogando con doña Melania León, ella es quien expende este producto, las humitas, acá en la ciudad de Loja, que por cierto, las he saboreado muy deliciosas, se las recomiendo. Si de pronto usted quiere saborear, las humitas también hacen envíos, usted también fuera de la ciudad, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo, trabajando con envíos, enviamos a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, donde nos pidan, al lugar que ustedes nos pidan, podemos enviar, solamente se contacta un día antes y nosotros estamos listos para poderle hacer sus envíos. Qué bien, ahí está, pueden contactarse con doña Melania, ya ella lo ha manifestado, que tienen siempre que hacer con anticipación para poder ella también preparar el envío y puedan tener ustedes las humitas en cualquier parte del país. O también de pronto, alguien pueda hacer el pedido desde otro país, también a través de muchas formas de llevar hoy en día, gracias también a la tecnología, nos permite poder hacer envíos. Y que por cierto, las humitas son muy requeridas fuera de nuestro país, doña Melania, ¿usted tiene conocimiento de ello? Sí, 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 son bastante apetecidas, la humita lojana es muy apetecida, llevan, hay bastantes clientes, llevan a Estados Unidos, han llevado a Chile, han llevado a Uruguay, a Londres, España, todos esos lugares, hemos tenido la suerte y la oportunidad de poder enviarlos. ¿Qué tiempo, doña Melania, usted lleva con este trabajo, con este arte de poder entregar esta delicia a los lojanos y no lojanos también? Bueno, ya vamos aproximadamente como unos 12, 14 años, lo que tenemos bastante demanda es hace unos 6 años aproximadamente, porque al principio no me conocían y entonces se hacía solamente algo poco para vender aquí en el barrio, así a los conocidos, pero hoy tenemos la suerte de poder enviar a diferentes lugares la huma, que gracias a Dios se nos ha llegado al paladar de muchos clientes. Qué bien, doña Melania, emprender en un negocio, en este caso como el suyo, no es tan difícil o sí es complicado poder empezar a crear su propia marca, su propio producto en este caso, porque claro, todos podemos capaz hacer las humitas, pero no con el sabor, con la calidad que usted las hace y poder llegar al gusto de muchas personas. ¿Es fácil emprender en este arte de las humitas, de estos, se podría decir, bocaditos? La verdad y el caso es un poco difícil, difícil pero nada es imposible. Primeramente, ponerse en manos de Dios y de nuestra Madre Santísima y hacerlo con mucho amor, con mucho cariño. Yo sí les recomendaría, para las personas que están emprendiendo con cualquier negocio, cualquier tipo de negocio, no es fácil, es difícil, complicado, pero no es imposible. Cuando uno lo hace con amor, con voluntad, con cariño, nada es imposible, como le dije primeramente poniéndonos en manos de Dios. Y tratar de hacer el producto de una buena calidad. A veces tenemos que, es caro muchos productos para poder lograr una meta que uno se propone, pero se lo puede, se puede hacer, se puede. No duden, a las personas que están iniciando, hay momentos difíciles, hay momentos duros, pero no es imposible. Nada es imposible. Si hacemos con amor, lo logramos. Doña Melania, usted nos contaba tras cámaras que a usted le ha costado lágrimas y sufrimiento, se puede decir, para poder tener hoy en día su emprendimiento. Cuéntanos un poquito, lo que usted nos pueda contar, lo que usted nos pueda expresar, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha tenido que vivir, para poder obtener ya el éxito que hoy tiene usted acá, con este trabajo importante, como es la elaboración de humitas y adicional a otros elementos más. Bueno, le comentaba tras cámaras que realmente fue muy difícil empezar porque a veces uno necesita el apoyo de la familia, de las entidades bancarias. Y así uno va al banco, lo primero que a uno le ponen es tanta traba, que si no tiene esto, que el otro, que garantes. Y muchas de las veces, por tantas cosas que ha pasado, la gente ya no quiere garantizar. Es uno también de los grandes problemas. En este caso, mi caso fue un poco bien triste porque yo inicié y quería una garantía y la verdad no había una persona que sea buena y me brinde esa garantía. Pero gracias a Dios hubo una persona muy noble, de un corazón muy grande y me garantizó y me dijo, Doña Melania, siempre sea valiente, échele un paso adelante, apuéstele todo a la vida. Y aquí estoy. Gracias, maestro, el quien fue que me ayudó para emprender este negocio, maestro Gustavo Pérez, que fue la persona quien me dio esa garantía en el banco para yo poder sacar ese crédito y poder emprender, empezar a comprar mis cosas. Entonces yo sí les digo, luchemos, luchemos y cada día ir mejorando, mejorando, mejorando la calidad, ir abriendo amistades porque también las amistades sí le ayudan mucho a uno. Yo empecé así, haciendo una olla de huma, en la cual iba recorriendo a mis vecinos, a veces me compraban, otras veces no me compraban, muchas de las veces recibía groserías. Y me regresaba, cuando no me compraban, me regresaba con una tristeza tan grande y a veces me ponía a llorar y decía, qué ganas de coger y dejar esto ahí. Pero Dios mismo me dio esa fuerza, esa fortaleza y aquí estoy, aquí estoy de pie sirviendo a muchos de mis clientes. Y aprovecho la oportunidad para decirles gracias, que Dios les pague a las personas que sí creyeron en mí, a las personas que sí me dieron ese apoyo, a las personas que día a día me iban comprando mi producto y de ellos fue transmitiéndose y dándome un cliente más, venía un cliente, otro cliente, que venían recomendados de esas personas. Qué bien, doña Melania. Gracias por ese mensaje. Sé que muchas de las personas que nos van a ver a través de este video nos van a apoyar de una u otra manera, porque todos los días necesitamos el apoyo de todos y entre todos podemos ir superando esta situación que hoy en día, por cierto, la situación de la pandemia nos ha volcado a ese estado económico que estamos viviendo hoy en día. Pero en todo caso, con el mensaje, con las palabras y con esa intención importante, doña Melania, de seguir trabajando. Doña Melania, de pronto algún número de contacto para que alguna persona desee pedir su producto, lo pueda hacer. Sí, al 097-99-46-94-8. Hacemos entregas al por mayor y menor. Estamos ubicados en la parroquia El Valle, en la calle Santa Rosa y Balsas, detrás del Mamalola. Hacemos envíos a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, a Río Bamba, a Machala. No duden las personas que me ven en este momento, no duden en pedir y probar nuestro producto. Que tratamos de hacer de la mejor manera, de la manera más mejor y con todo el amor, con todo el amor y el cariño. Porque para todo tenemos que ponerle amor para poder hacer. Doña Melania, usted también nos comentaba que no solo se dedica a hacer humitas, también entre otros productos. Cuéntenos, ¿qué es lo adicional nos puede ofrecer? Adicional, le ofrecemos también los tamales, hacemos tamal de pollo, de chancho, de queso, el quimbolito. Y también, por cierto, aclararles a nuestros clientes y todas las personas que nos están viendo en este momento, hacemos la huma en diferentes medidas. Hacemos, los tamaños son diferentes. La mini, que sirve para bocaditos, el mediano, que los brindan en cafeterías, el normal y también el especial. Entonces, tenemos de todos los tamaños y el alcance de todos los bolsillos. Porque cada una tiene su precio, desde 50 centavos, 70 centavos, la normal que estamos dando hoy a 90 centavos. Y el especial que lo vendemos a dólar 25. Doña Melania, con todo lo que usted nos ha explicado, nos ha dado a conocer su mensaje en sí, a todos quienes nos puedan observar en este video, ya en la parte final, Doña Melania. Sería decirles, emprendan un negocio, emprendan. Al principio, todo es como que todo se va al piso. Pero luego, Dios nos echa la manito y vamos saliendo poco a poco. No tengan miedo. Siempre sean honestos y sinceros. Hagan un producto de muy buena calidad. La calidad es lo que demanda todo. A veces cuesta mucho, pero sí tenemos que garantizar nuestro producto. Y cada día ir mejorando. En mi caso, a mí me ha costado mucho para poder sacar la receta que hoy la tengo. Porque no es una receta que yo le haya copiado de internet o de nada, no. Sino es una receta que yo la fui sacando poco a poco. He tenido que menorar azúcar o poner en cantidades, ir reduciendo hasta que quede un tope para que sea al paladar de toda nuestra distinguida clientela. Gracias, doña Melania. Éxitos. Y aquí, amigos, desde la ciudad de Loja, en el cantón Loja, específicamente, en este lugar muy especial. Es Hornados y Más. Hornados y Más. Y habíamos estado conversando mucho tiempo atrás para poder entregarles este video para ustedes, amigos, amigas que nos siguen a través de este medio digital, La Voz del Sur. Y el día de hoy hemos estado acá para conversar un momentito nada más, quitándole el tiempo porque sé que tiene que ya hacer la entrega de esta remesa de humitas. Pero le hemos quitado un minutito de su tiempo para conversar, para que nos cuente un poquito el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y lo que brinda para ustedes, amigos y amigas. Así que, ya saben, dígame, doña Melania. También, este, indicarles a mi distinguida clientela y a todas las personas que me están viendo. El nombre lleva Hornados y Más porque yo trabajo en Hornados. Entonces, empecé con Hornados y las humitas hacía una vez o dos veces a la semana. Y hay muchos clientes que me conocen por el Hornado, otros me conocen por las humitas. Pero, en realidad, yo trabajo en estas dos actividades. Hago Hornados, preparo los Hornados de todos los días, siempre y cuando que sea con pedidos. En Navidad, por ejemplo, nos dedicamos solamente a hornar pavos, piernas de chancho, todo lo que se refiere a Hornados. Y el resto de semana, pues, trabajamos en tamal, huma y quimbolito. Con esa rectificación también, amigos, amigas, agradecidos por vuestra atención. Envitarles, como siempre, para que nos ayuden a compartir esta transmisión, a este bonito video que hemos preparado junto a doña Melania León. Gracias y nos reencontramos en otro próximo encuentro aquí, en la ciudad de Loja.